Hola a todos, soy Marvin, estudiante de animación 3D y en este vídeo te voy a contar cuáles son los diferentes tipos de programas de animación que existen, cuáles estoy usando yo y cuál es el más recomendable para ti. ¿Cuáles son los programas de animación 3D? Vale, antes de empezar a hablar sobre los programas en sí, te tengo que decir que el programa es solo una herramienta. O sea, no por usar un programa u otro vas a animar mejor o peor, ayuda a crear esas animaciones, pero al final los que tenemos que saber animar somos nosotros, los que tenemos que saber los principios de la animación, cómo crear peso en el personaje y todo eso, lo hacemos nosotros y no el programa. Entonces, si aún no has empezado y quieres empezar a animar, cualquier programa de animación que te voy a contar en este vídeo es válido y te va a servir para hacer animaciones increíbles. El primer programa que voy a recomendar es Autodesk Maya, es el programa estándar de la industria de animación, lo suelen usar todas las empresas grandes como Pixar, DreamWorks, Sony, ILM, todas estas empresas grandes usan Maya, por lo tanto también muchas de las escuelas online que existen de animación también usan Maya y piden como requisito saber Maya. Maya es un programa muy completo, no solo se puede usar para animar, sino que también se usa para modelar, para efectos especiales, simulaciones, render, o sea, que el programa lo lleva todo incluido. El problema de Maya es que es muy caro y no es gratis. Entonces, yo ahora mismo estoy usando la versión de estudiante que me la ha dado la escuela en la que he estudiado, pero que también se me va a acabar. Entonces, cuando acabe esa versión gratuita, yo voy a tener que pagar Maya Lite. Existen dos mallas de pago, que es el Maya Full, que cuesta como 1.500 euros así al año, y después está la versión Lite, que cuesta 300. Entonces, si ahora mismo aún has empezado a aprender animación, te recomiendo el siguiente programa, que sí que es gratis totalmente y te va a servir perfectamente para empezar a animar. Y el programa que te recomiendo 100% si aún no has empezado a animar y te gusta todo esto es Blender. Es un programa totalmente gratuito, lleva también incluido como autodesk Maya modelado, efectos, render, animación, lleva todo incluido y es gratis. Entonces, cada vez más se está usando en pequeñas y medianas empresas, más que nada porque la licencia a ellos también les sale gratis. Y es increíble, más que nada porque puedes hacer lo mismo que en Maya, pero gratis. De hecho, también la curva de aprendizaje es igual, es todo muy intuitivo y se aprende bastante rápido el programa. Entonces, yo 100% si aún no has empezado a animar y te gusta todo esto, te recomiendo que empieces con Blender, más que nada porque es un programa, como he dicho, súper completo, con el que también puedes aprender a hacer un montón de animaciones y además hay algunos rigs muy chulos por ahí. Como última opción, existe Cinema 4D, pero que no te la recomiendo más que nada porque Cinema 4D va mucho más enfocado a motion graphics y anuncios y no tanto a animación de personajes y de hecho hay un punto muy negativo en Cinema 4D que es no se usa en la industria de la animación 3D de personajes. Entonces, si tienes claro que quieres animar personajes en 3D, te recomiendo mucho más Autodesk Maya y Blender. Ahora que ya sabes cuáles son los dos programas top que se usa para aprender animación 3D y además uno de ellos gratis, puedes descargártelo ya y empezar además de que si te ha gustado el vídeo suscríbete porque voy a subir mucho más contenido sobre animación al canal próximamente y además si me puedes dejar en los comentarios qué estás haciendo o si eres estudiante de animación ya, si has empezado, si quieres empezar o si te gustaría empezar, te lo agradecería muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!